¡Olé! ¡Mira! ¡Olé! 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 ¡Epa! Ahí nada más, vamos para allá, que llegué Ahí! Eso La charanga contra danza Es la charanguita que te mata Es la charanguita que te mata Es la charanga contra danza Para que puedas gozar la que te arrebata Es la charanga contra danza Esa es mi charanguita Es la charanga contra danza Mira cómo viene pero qué jodita Es la charanga contra danza Esa es la que tú necesitas Es la charanga contra danza Es mi charanga Es la charanga contra danza Se lo repito la que mandamos Es la charanga contra danza Para que la disfruten todos Es la charanga contra danza Muchachos ¿Y dónde está la hora del pulpo? Que no la veo Arriba la salera Vamos allá Pim pa Saladero No me vine nada Solo quiero mirar Dedicarte mi canción Porque soy Nicolás El que canta con el corazón Para que mi música Es la que te llegue La que te llegue al alma La que nunca se detiene Esa soy yo Lo que tú buscas soy yo Lo que tú quieres mami Eso te lo pongo yo Eso me encanta Ay, eso me gusta Ven con mi charanga Que tú la disfrutas Ahora Vaya que no se calla Ay, nada más Eso Y dale coro Y dale coro Y mira cómo suena Vamos allá Y dale coro La charanga contra danza, esta tiene de dos, la charanga contra danza, tiene bambolae, la charanga contra danza, tiene aché, tiene bambongani, es la charanga contra danza, es el sabor gani de gata. La charanga contra danza, esta es mi charanguida, es la charanga contra danza, tiene deli, tiene rabi, la charanga contra danza, yo sé que a ti te encanta más, es la charanga contra danza, mi ripa de cernero, un raro, un oro, eso. Salte tu luz, salte tu luz pa' allá, de tu luz y para el mundo, salte tu luz, salte tu luz pa' allá, sentimiento y melodía, siempre en el mundo, salte tu luz pa' allá, ese soy yo, ese es lo que tú buscas, soy yo. Salte tu luz, salte tu luz pa' allá, eso me encanta, salte tu luz, salte tu luz pa' allá, eso me encanta, salte tu luz, salte tu luz pa' allá, salte tu luz, salte tu luz pa' allá. ¡Oh, me entiendan! ¡Tú le múmen! ¡Mágeno tú le múmen! ¡Gonzá! ¡Todo el mundo! Y oigan bien Vamos a hacer un coro ¡Lleve suande de Butus! ¿Ok? ¡Muada vos! ¡Gonzá! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué cosa! ¡El Grammy como es! ¡Lo tengo yo! ¡Abu! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡A ti va a plus fuerte, si públé! ¡El Grammy! ¡Eso! ¡Lo tengo yo! ¡Y tú le escuchas! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, yo! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡El Grammy! ¡Qué cosa! ¡Lo tengo yo! ¡Ay, nada más! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡El Grammy! ¡Lo tengo yo! ¡Thank you very much! ¡Muchísimas gracias! ¡Nosimos muy! ¡Salsa! ¡Gracias!